Si tienes daño en el hígado y los riñones, este jugo de zanahoria y pepino es para ti. Con este jugo natural, simple y además bastante sabroso, podrás fortalecer tu hígado y tus riñones. Si deseas tener una buena salud o si padeces de algún problema asociados a estos dos órganos tan imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo, estoy segura de que este jugo de zanahoria y pepino para fortalecer tus riñones y hígado te ayudará bastante. Si te gustan los temas de belleza y salud, no olvides de suscribirte a mi canal, darle like al video, compartir y activar la campanita para que siempre veas todos los contenidos que subo para ti. Y si ya eres parte de esta comunidad, te lo agradezco mucho. Beneficios de la zanahoria para el hígado y los riñones Las zanahorias contienen más del 25% de falcarinol, un compuesto que protege a esta planta del ataque de hongos y actúa como un escudo contra el desarrollo de ciertos tipos de tumores. La zanahoria es rica en vitaminas A, B, C y E, minerales y antioxidantes potentes que mejoran la función hepática y renal. Si decides iniciar a consumir zanahorias crudas, estas te aportarán enzimas apropiadas que se encargarán de tu sistema digestivo. Recuerda compartir este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Pero eso no es todo. También las zanahorias te ayudarán con el estreñimiento, purificarán el intestino de toxinas y te ayudarán a absorber mejor los nutrientes. Ahora conozcamos los beneficios del pepino para los riñones y el hígado. Los pepinos están compuestos de 95% de agua, lo que los convierte en un alimento ideal para la salud renal, como uno de los mejores diuréticos naturales que existen. Los pepinos pertenecen a la misma familia que las calabazas, vegetales muy saludables para el hígado y los riñones, que proporcionan vitaminas, antioxidantes y minerales. Los pepinos son muy saludables para combatir el hígado graso y otros procesos inflamatorios. Los pepinos contienen betacaroteno, vitaminas C, fablonoides y quercetina, un antioxidante que nos protege contra diversas enfermedades crónicas. Ahora vamos a ver cómo hacer el jugo de zanahoria y pepino para fortalecer el hígado y los riñones. Para realizar este maravilloso batido, necesitarás los siguientes ingredientes. Medio pepino, una zanahoria, una cucharadita de perejil, un vaso de agua, el jugo de un limón. Recuerda decirme en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos, para regalarte un corazón en los comentarios por el apoyo que le das a este canal. Modo de preparación Lo primero que haremos es lavar bien el pepino y la zanahoria. Luego pele ambos y córtelo en trozos pequeños. Y luego procedes a sacarle el jugo al limón. Y a cortar el perejil en trozos pequeños. Y procedes a agregar todos los ingredientes en la batidora. Modo de consumo Cuando inicies a consumir este jugo, podrás notar como tu salud irá mejorando poco a poco. Espero que te haya gustado la información. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el esmoji de una zanahoria o un pepino para saber que viste el video completo. Recuerden usar esos remedios caseros con moderación y cuidado. Se debe consultar al médico antes de tomar este o cualquier otro remedio casero. Me despido de ustedes, pero antes quiero darle las gracias por ese gran apoyo que me brindas. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.